Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que a Melisa y a Benjita se les mira que hay una atracción entre ambos. Benjita le dice que lo invite al Salvador, una suscriptora le pregunta que si quien le gusta si Melisa o Nayeli, escucha lo que el contesto, se puso buena la cosa. Veamos. ¡Gracias! Eh, quédate con ganas de bailar. No, los pies no los aguanto ya. Es que si te enseñaras como ando, pero es que no. Gente, vamos, si se puede. Si vieras conmigo, ahí estaba un poco feo y como ayudamos a repartir comida. Mira como terminaron mi... No... Estaba bien manchajada. Por eso no, es que ando horriblemente sucio de los pies. ¿Cómo vas con el ejercicio preciosa? Por ahí vamos muy bien. ¿Y sobre qué tratas? El Salvador, 4K. Mira, te voy a dejar con la duda hasta que veas unos videos y me digas, me tenés que escribir y decirme, ¡Guau, Melisa! ¡Qué genial es este canal! Te dejo de tarea que vean nuestros videos. ¡Olive, muchas gracias! De ellos y me decís, ¡Guau, Melisa! ¡Qué divertido es este canal! ¡Vamos, gente! ¡No puede ser que me gané! ¡Melisa me voy para el Salvador! ¡Vamos, otra vez! ¿Qué pasó? Es una... ¡Mmm! ¡Me tocó perder de nuevo! ¡Por suerte tenía muy poco apoyo! ¡Por suerte! ¡No, sí! ¡Me llegaron de al lado! Es que ya sé, yo te di fama, entonces por eso se fueron a hacer de vos. Sí, por eso, gracias. ¡Gracias! La verdad, muchas gracias a las personitas también que me ayudaron. Las que no te las. Víctor, gracias por seguirme. Te quitamos ocho wings. ¡Es que no me gusta lo que sea del Egipto! ¡Es que no me gusta lo que sea del Egipto! ¡Si, yo por eso muero por los videos! ¡Si, yo por eso muero por los videos! ¡Me encantan! ¡Je, je, je! ¡Muchas gracias, qué linda! Ahora ya lo quitaste Desde el puesto a Nayeli No, claro que no, cada quien tiene su toquecito Único Especial Dice Este chico también le gusta a la Nayeli Melisa Que te pareció el 4K Es una muchacha que estaba acá, pero está ocupada creo Melisa que te pareció el Salvador 4K Muy bien De qué país es el muchacho Benjait de Chile Exacto Estoy esperando que me inviten a El Salvador Así que people Vamos, Cristal, gracias por seguirme Me gustó la primera historia De que alguien se muera Y el gozo que... Melisa canta Chapin, gracias por seguirme No, yo canto Te queremos escuchar cantar Y ahora vas a ganar si cantas ¿Qué te apuesto? No es que si canto, bailo, actú Dile que ya lo seguía canting talk Dice Alejandra Ok Ok, ok 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 Muchachos Marquín, muchas gracias Y Abby, eso es un cristal Gracias por eso Si el niño baila nos puede hacer una demostración En realidad no sé si Benja baila Pero yo ya lo puse ahí Me dio a mover la cintura Vea Y... Es un poquito difícil Yo soy muy tímido Entonces por eso no bailo yo Es muy tímido Y hace Muchas gracias Oh my god No puede ser gente Si puede Dice que es un poco tímido Y ya está haciendo batallas en TikTok Dudoso No, pero de verdad Aún Es que eso Nadie me cree porque hago live Porque hago batallitas Pero soy muy tímido Olivia dice Dile que la plaga va a ir a Chile Sí, sí Ya sabe que la plaga irá a Chile Voy a estar esperándolos Marquín, muchas gracias Qué lindo ese cachorro Muchas gracias Besitos Son las 9.37 ¿A qué hora es? Muchas gracias Son las 12.37 Dile que siga el canal de Salvador 4K No se va a arrepentir Yo ya le dije Que lo siga Y que vea nuestro contenido Y que va a estar Pero 10 Nuestro contenido Es muy variado Y muy entretenido Yo quiero verlo ¿Quién es el canal de Chile? Creo que irá Del Diablo Sapo Bessi Jocelyn Y no sé quién es Nayeli No sé quién es más Hola Melissa Saludos desde New York Hola Un saludote muy grande Hasta New York Todos siguiéndolo Dice Sí, miren Le dimos Pama Le dimos publicidad Vengan Va a crecer en TikTok Voy a crecer ahora Saluditos Muchas gracias Por el apoyo Daniela Chacón Dice Hola Hola ¿Qué tal? Muchas gracias Por eso Saca No fueron a los 15 No fueron a los 15 Dice Sí, sí fuimos Jimmy Muchas gracias Pregúntale si Orlando Muchas gracias Besos y bendiciones Dice Pregúntale si usa Instagram Benja usa Insta Dice acá Alejandra Uso Instagram Sí, sí usa Dice Ya lo seguí Saludos desde México Muchas gracias Yo ya lo seguí Benja dice Hicieron buena pareja Hicieron buena pareja Con Benja hermosa Guau Ya ves Ya nos están acá Casando Mira Ya nos están casando Gracias gente Por el apoyo ¿Cómo? No veo ningún anillo Ok Acá Mira Está un poquito grande Pero Bueno Hay dos Guau Yo soy maga Mira De uno Ay, espérate Saqué dos Y Dos Ale Canal Se tiene Igual que su perfil Que diga Cómo aparece En Instagram Dice Por acá Quieren saber Cómo aparece Pues Me llamo Igual Como me llamo Aquí Así como Benja Y un bajo Gustavo Pero En vez de tener Laza Tienen cuatro O sea Son reemplazadas Por cuatro No sé Si me explicas Ok Yo no te entendí Pero Con solo Que te entienda De Alejandra Estamos diez Así que No hay No es Ok Si quieres Espérate Gracias Ok Benjamín Aparece En Instagram Está como Benjam Bajo Cuatro S Dijiste Espera Si Bu Está difícil Ay no Feliz noche Descansen Hermosa Nayeli El Salvador 4K Gracias Por ahí Anda Ahí viene Ahí viene Ahí viene La Nayeli Ya me voy Ya te vas Despedite acá Que todos Están preguntando Por Feliz noche Para todos Bendiciones Besito Ella es Nayeli Ella es la famosa Nayeli Él es Benja No sé quién es Pero Sí, ya lo vi una vez Ya pronto te llevo a Chile Ella va a ir a Chile ¿Vaya a estar esperando? Vaya Un día Dicen Saludos Adiós Feliz noche Yo casi me voy a ir Para la casa Ajá Eso sí Dice Saludos Soy Ariel Un saludo Muy grande Vamos gente Otra, otra, otra Ganemos la venga Para los wins Parece ¿Cómo? ¿Quieres Recuperar Las wins La verdad Es que sí Daniela Chacón Dice Feliz noche Feliz noche Francisco 136 Hola hermosa Dice Hola 108 8555 Muchas gracias Por esa rústica Saludos Al Benja Amiga Dice Saludos Es hermosa Melisa Voy a ir a la sede Por ti Adiós Muchas gracias Y está bien Acá lo esperamos Besotes para ti Mi amor No fueron a los 15 Sí Preguntarle Si le gusta La Nayeli O usted Dice Vaya Esa es pregunta Para vos Carmen Dice Hola Violi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Te ibas bien con Bessy? Si Meli Anduvieras con Benja Vaya La pregunta está La gente aquí Quiere saber Muchas gracias Por el apoyo Gracias Va Él es una persona Seria Dice Él A nadie Un 08555 Muchas gracias Por esa rosita Gracias Vamos Vamos Gente Apoyen 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 Si se puede Le tenemos que ganar A Benja Otra vez Lo quieren ganar De nuevo Gracias Jabilita Vamos Gente Tap Tap Y compartiendo Espero Espero el video Haya sido De su agrado Nos vemos Hasta la próxima No olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que no te Pierdas Ningún video Regálame un like Comenta